Ta madre a la verga onda a la verga 3... 2... y 2 ya Fatima ya esta grabando Si, esta grabando Ya esta grabando No, no, no Bien, bien Bien falta Esta grabando Esta grabando Ya esta grabando Si, ya esta grabando Ya esta grabando Si, ya esta grabando No mames Pero si lo hiciste bien gay Si, ya esta grabando Di algo Si, ya esta grabando ¿Estamos de directo? ¿Estamos de directo? ¿Estamos de directo? Camino indignado por favor Sigue contando sus chifres Indigno Ya, no, ya está grabando ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡No!